Un aviso. Sobre mi nuevo asistente ya que no quiero hacer sola de mi crítica. Aquí le muestro nuevo asistente. Hola soy Tom. Estaré para la crítica de los peores usuario desconocido. También XD. Hola soy Jerry. También vengo para la nueva crítica de este canal sobre los peores usuario XD. Ok ahora empecemos. Hablaremos de una usuaria que causó mucho odio por ser una Fangirl de Undertale. Ya que Undertale tiene los peores fandom que vi. Esta vez se llama Fangirl de Foxamaxingfambf. Es la usuaria que odio mucho. Ahora hablaremos. 1. El contenido. 2. Forma de hacer. 3. Dibujo de los personajes. Y la última el video más odiado. Yo estaré 1 hasta el 3. Tome el 2. Jerry el último ahora empecemos. Ahora hablaremos el contenido. Bueno ese punto no me gustó porque no me gusta. Fácil. Este usuaria es como que los dibujo. Fueron hecho en Paint y mal dibujado este video. Se llama MyBattleTMLR. Una música de Undertale. Yo estoy en la contra de los videos robado con música. Yo odio eso porque eso dejo link y nada más. Ok le dejo el contenido un 0,1. Porque el contenido no me gusta seguimo con el segundo. Ahora forma donde hace su video. Como digo. Es un asco basura xd. Y lo demostratre el video por un contenido y mal hecho. También se notó la pedofilia en este canal. Ok casi me olvido Paint por la parte xd. Le dejo el forma donde hace su video un 0,0. Porque no me gusta para nada. Ahora le dejo tercero contenido. Ahora este canal se va a ganar un golpe. Ya que solo tiene un personaje llamada Fang y el zorro. Lo que causó polémica a la usuaria. Es que ama juego como Five Nights at Freddy's. Udnertal e Itatletail. Es que yo amo Five Nights at Freddy's. Pero su fandom es una basura. Y también le gusta cosa que no diré. Porque me van a borrar la cuenta. Le dejaré que dibujo con Paint. Y le dejo el puntaje 0,0. Odio esto dibujo ya que. Me da gana de vomitar. Quítemelo la cara. Ya quiero vomitaaaaaaaaaaaaaaaaa. Esta vez le traigo el video más polémico y odiado de este canal. Gamado Key en Nattles Fogatino B. Este video tiene 100% de violencia. Y mato hasta 4 usuarios que le dan comentario negativo. Ella dice que fue bastante asqueroso y humor que no diré. Y también este video tiene dos like y nueve dislike. Diciendo que este video fue una basura total. Y también se notó mucho la pedofilia en este video. Aaaaaa me da asco solo verlo. Los comentarios fue sumamente negativo ya que este canal, fue para mi el peor usuaria que vi. Le califico el video un 0,0. Este odio mucho a este usuaria. Porque tiene violencia, humor, malo y mala animación. Le dejaré el último para ver los resultados. Ahora antes de terminar el video ahora verás los resultados de la usuaria. El contenido. Todos son malo hecho en paint, mal animación. Le dejo 0. La forma donde hace su video. Es un asco ya que usa asquerosa animaciones que te dan gana de vomitar. Y también se notó que odio eso contenido. Casi me olvido hecho en paint. Le dejo un 0. Dibujo los personajes. Aaaaaa nooo. Eso dibujo no me gustan. Un menos uno. Casi se me olvidó el video más odiado. Que le dije el peor de todo. Menos uno. Ahora le calificamos a la usuaria. Un menos dos. La peor usuaria desconocida. Esta usuaria es el peor. Una ardida. Una fangirl. Y etc. Es nuestra opinión. Es para nosotros la peor usuaria de toda. Le dejaremos a la cárcel. Porque es muy mala usuaria. Y aquí termina la crítica. Y les dejo la creadora para terminar el video. Gracias Harry. Aquí termina el video. Suscríbete al canal. Dale like. Hasta la vista.